hola a todos están viendo a net arte y scrap y este es el vídeo para el reto del grupo de cerecitas arte y scrap en la parte de abajo de este vídeo vas a encontrar la cajita de descripción donde verás los enlaces a los vídeos de cada una de las cerecitas y también el enlace al grupo de facebook para que te puedas unir si todavía no lo has hecho y puedas participar de nuestros retos el reto de los próximos 15 días se trata nuevamente un reto libre sí porque tenemos un corazón libre un espíritu libre y esta ocasión vamos a trabajar con papel de periódico o papeles de libros así que podrás hacer cualquier reto utilizando papel de periódicos o papel de libro en mi caso voy a utilizar papeles de estos que tengo por aquí que corte de este de estos folletos me has visto en otros vídeos que los que los utilizo y es de alguno de esos de estas páginas son así como un poco amarillas que se ven como más avejentadas y hay otras que son blancas y como son un poquito delgadas pues yo ya tengo por aquí previamente pegadas estas en estas cartulinas que son pedacitos de scrap que me han quedado de unas invitaciones que hice alguna vez y las pegue aquí con mod podge las he dejado secar y pues ahora voy a hacer unos embellecedores utilizando estos pedacitos y también voy a utilizar algunos así este sin pegar y tengo por aquí estas maripositas estas mariposas yo las había cortado con la cricut para otro proyecto lo que hice pues fue igual que esto las pegue las pegue las mariposas sobre una de estas páginas y las recorte con la tijera y aquí me han quedado entonces vamos a envejecer las un poquito y voy a usar el color antes por un en el león de estas páginas león de las cartas Estoy usando estas cuerdas que se supone que son pelos para muñecas. Pero es parecido al material de la rafia, así que he hecho un lacito por aquí más o menos. Aquí pues tenemos esta parte, vamos a ponerle un poquito más de pega y el cable no llega hasta acá. Aquí le voy a poner este lacito. Y justo en el medio le voy a poner esta florecita. Y todas estas cositas me las regaló mi tía. Y todo eso está en un video que es un video de compras y regalos. Que está por ahí. Te lo voy a dejar al final de este video si no lo has visto. Y más o menos aquí tengo ya un embellecedor listo. Creo que le voy a poner algo más para que por detrás no se vea así, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a ver en el camino. Ahora les voy a mostrar cómo hacer una flor que ya yo la había mostrado en mi canal, pero hace años. Al principio de mi... cuando comencé mi canal. Y es una flor que se hace con... lo puedes hacer con círculos o con círculos en escalops. Bueno, yo voy a hacerlo con círculos en escalops. Ok, aquí yo tengo estos tres ponchadores. Este es de uno y tres cuartos. De uno y medio. Y de uno y un cuarto de pulgadas. Y estas son las que pegué en la cartulina. Y voy a ponchar dos porque voy a hacer dos flores. Posiblemente haga un tamaño más. Vamos a ver. Lo voy a cortar por si acaso. Y es de una pulgada. Ok, todos estos... Ahí, este quedó mal. Los vamos a envejecer. Con el color Vantage Photo. De Distress Ink. Ok, una vez que los tengo así. A todas le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar entre medio de cada dos escalops. Sin llegar... Bueno, vamos a dejar un espacio en el centro. O sea que nos vamos a cortar completamente hasta el centro. Dejando dos escalops. De esta forma. Y eso vamos a hacer con todos. Ok, ya las tengo todas cortaditas. Ahora, sencillamente, vamos a ir doblando... Cada uno de... Bueno, de estos cortes que hicimos que van a ser ahora pétalos. Pues los vamos a ir doblando... Por la mitad. Tú decides si quieres que queden hacia abajo... O hacia arriba. Vamos abriendo. Vamos abriendo. Vamos cerrando. Según necesitemos. Y lo puedes intercalar. O sea que esta que es la flor que va a ir abajo... Todos los pétalos van a quedar hacia abajo. Pero la siguiente flor que va a ser en este tamaño... Los vamos a doblar hacia arriba. Ya les voy a mostrar. Ok, aquí ya tenemos todos dobladitos hacia abajo. Ahora, con el siguiente tamaño... Las vamos a doblar hacia arriba. Lo puedes hacer de dos en dos... O de una en una... Como se te haga más fácil. Es sencillamente doblar el escalope por la mitad. Y que todas queden bien dobladitas. Así. Y ahora la siguiente la vamos a doblar hacia abajo. Y así sucesivamente con... La próxima que va a ir doblada hacia arriba. Ok, aquí ya están toditas dobladas. Y ahora voy a usar esta esponja con el... Y aquí les muestro tres flores. Porque hice estas dos las que hice en el video. Y esta la hice después solamente con papel de libro. Así solito. Sin pegarlo en la hoja de cartulina. Y ahí ves cómo quedan. Esta le puse un liquid pearl en el centro. Y a las otras le puse una perrita. Súper bonitas. Y como ven las puedes intercalar. Aquí sin darme cuenta coloqué... Este, las flores parece que las mezclé. Entonces le puse aquí dos que están dobladas hacia abajo. Seguidas. Y entonces se ve totalmente diferente a esta. Por eso la ves así. Y voy a hacer un último embellecedor. Bueno, he preparado con anticipación esta rosette. Sencillamente corté una tira de cartulina de una pulgada y media de ancho por doce pulgadas. Luego la marqué con la tabla de marcar a cada cuarto de pulgada. Para hacer el doblez. Después, antes de doblarla. Le pegué esta puntilla. En toda la tira a lo largo. O sea, teniendo la tira así. Ya con los dobleces, con las marcas de un cuarto de pulgada. Le pegué esa puntilla. Lo dejé secar. Y después doblé todas estas marcas. Y formé la rosette. La puntilla la pegué sencillamente con tacky glue. Y lo pegué por detrás con este círculo para que quede un poco más abierta. Y he troquelado esta pieza con este set de troqueles. Y tengo por aquí este que lo voy a utilizar para marcar un círculo aquí. Bueno, aquí voy a utilizar una herramienta que la voy a buscar. Y es esta que está aquí que yo misma la fabrique. Esto es un palito de pegada de silicón caliente. Y aquí le enterré dos alfileres que uno está, bueno, están un poquito separados. Se los enterré con una pinza porque es bastante duro. Y luego le corté la cabecita de la alfileres. Para que podamos hacer lo que se llama filigrana. También puedes utilizar una pinza o con tus propias manos. Aquí yo lo aprieto un poquito, pero tengo que tener en cuenta que es papel de libro. Así que no lo puedo apretar mucho. Lo suelto, dejo que se abra un poco. Y ahí le voy a colocar un poco de pega caliente en el fondo. Y bueno, pues aquí les muestro ya terminada. Mi pequeña colección de embellecedores hechos con páginas de libro y con cartulina. Este fue el último que hice donde les mostré hacer esta florecita. Aquí le añadí otra pieza de papel del libro porque pues había decidido ponerle otra cosa pero después no me gustó al despegarlo pues quedó feo. Así que por eso le tapé ahí con otro pedacito de papel y le añadí estos petatilitas de rafia. Y este que había hecho con la flor, pues simplemente troquelé dos piezas más con este troquel. Hice una con la que había pegado en la cartulina y la otra la hice directamente en cartulina. Y aquí también troquelé una pieza más grande en cartulina donde he pegado la mariposa. La cual es mi favorita de las que hice ahora. Y pues aquí ha quedado mi video. Espero les haya gustado. Se animen a realizar el reto para el grupo de Cerecitas Arte y Scrap. Y recuerden que pueden compartirnos sus fotos en el grupo de Cerecitas. Recuerden colocarlas en el álbum correspondiente. Y si vas a hacer video recuerda mencionar el grupo de Cerecitas Arte y Scrap. Para que el mismo pueda ser aprobado en el grupo. Y podamos todos disfrutar de todas sus creaciones. Así que espero le den like a este video. Lo compartan. Y vean los videos de las chicas que están abajo en la cajita de descripción. Así que eso es todo. Sigan divirtiéndose y creando algo hermoso. Será hasta la próxima. Bye. Sigan divirtiéndose.